¡Hola, buenas! Mi nombre es Alejandro, tengo 26 años y vengo de España, Ceuta. Bueno, estuve varios meses buscando en las páginas web cómo venir a Australia y tal. Vi varias agencias y la verdad es que Dingos lo tenía todo muy bien organizado, todo muy bien explicado en su página web y me transmitió mucha confianza. Bueno, todo el mundo sabe que Sydney es una de las ciudades más importantes de Australia. Una de las razones por las que vine aquí es principalmente para aprender inglés, pero Sydney me daba la oportunidad de tener más facilidades a la hora laboral, a la vez que tiene gran variedad de ocio. La recomendaría bastante. Sydney como ciudad, para ser grande, sinceramente es muy cómoda, está muy bien hecha. Te puedes encontrar ciudades como Madrid o Barcelona, donde la gran multitud de gente, a veces el transporte público o las calles están atestadas, pero aquí es súper fluido, apenas hay conglomeraciones de personas. Es una ciudad grande, pero está todo muy bien organizado, muy bien expandido y es una buena ciudad para vivir, incluso aunque estés acostumbrado a ciudades pequeñas. Actualmente he hecho tres meses de inglés general, terminé de hecho antes de ayer, el jueves, y ahora empiezo tres semanillas de vacaciones para despejarse un poquillo, que siempre viene bien. Y luego empiezo a IELTS Preparation para poder aplicar el examen de IELTS a ver qué puntuación he sacado. Y sobre todo, porque eso me permite poder aplicar a la Work and Holiday para estar otro año más. Sí, actualmente estoy trabajando en una de las zonas más bonitas de Sydney, Darling Harwood. Es un puerto lleno de restaurantes, cafés, y hoy estoy trabajando allí en un restaurante italiano como Camareros. Actualmente estoy allí como casual, pero trabajando 20 horas aquí, como son los sueldos en Sydney, te da perfectamente para vivir pagando la renta, el ocio y está muy bien. Venir a Australia, sinceramente, es como irte a cualquier lado del mundo. Una vez que estás aquí, ya no te parezca lejos. Es un buen sitio y evidentemente es una experiencia que yo creo que todo el mundo debería de tener, o al menos aconsejo tener, porque te permite cambiar un poco la mentalidad sobre el medio ambiente que tienen aquí. Te recomiendo la experiencia, sobre todo si quieres despejarte, abrir tu mente y conocer gente de diferentes nacionalidades. Aquí hay mucha mezcla y te permite saber lo que puedes aportar a la gente y lo que la gente te puede aportar a ti. Fiabilidad. Desde el primer momento no tuve ninguna duda en cómo me llevaban los pasos y los trámites, y la verdad es que me produjeron muchísima tranquilidad. Estoy aquí sin ningún problema y con una rapidez, la verdad, súper eficaz. Y, por favor, ya está. Aplausos. Seguiremos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.